¿Qué es la prohibición de las drogas? Y segundo, el mismo discurso que ya antes habíamos escuchado en Juan Manuel Santos, quien había salido con la enorme idea de acabar la persecución contra las drogas, porque según él y ahora Petro, es un fracaso perseguir las drogas y eso ha producido más violencia. Entonces, para que no haya violencia, no persigamos la ilegalidad, volvamos la legal y con eso no hay problema. Esa es la solución de Petro. ¿Recuerda usted cuando en Bogotá Petro más o menos planteaba que si le robaban el celular a usted lo mejor que podía hacer era dejarlo en la casa? No se exponga, guarde el celular. Que hay muchos trancones, no saque el carro, guarde el carro. Que hay ladrones, no se exponga, quédese en la casa. Esa es la forma de solucionar las cosas. Esto es lo que dijo sobre el tema de drogas en el mundo. Escuchemos. Prohibición normada y dictaminada desde organismos internacionales. Prohibir la hoja de coca, que no es más sino un vegetal, lo que los europeos descubrieron transformando esa hoja en cocaína. La cocaína mata a 3.000 personas en Estados Unidos, más por las mezclas que le colocan por su prohibición. Y hoy el fentanillo, una droga que no se produce en América, mata 100.000 norteamericanos en un año. Tras la guerra contra la cocaína, han muerto en los últimos 50 años cuando Nixon la decretó. La decretó contra la marihuana. Paradójicamente la mayoría de los estados de los Estados Unidos la han legalizado. Han muerto un millón de latinoamericanos. La región más violenta del mundo hoy no es Ucrania, no es el Medio Oriente, no es Irak, no es Libia. La región más violenta del mundo está en América. Son las rutas clandestinizadas del transporte de la cocaína. Ciudad y país por donde pasa va dejando un reguero de sangre. La solución es elemental, listo, se aprueba, se legaliza la cocaína y se acaba, según dice Gustavo Petro, la guerra en el mundo. Bueno, listo. Y entonces los jóvenes no se intoxican con la cocaína, entonces la gente no se destruye, no se destruyen los hogares, no se vuelve imbécil el que es inteligente. La cocaína, hay que apoyarla. Esto es increíble, es inaudito. Pero bueno, él tiene derecho a hablar y nosotros tenemos derecho a criticar. Por lo menos lo tenemos todavía. Muy bien, Petro, Petro pues dice, dice Sandeses, acaba de presentarse un debate sobre la marihuana en distintos estados de los Estados Unidos con ocasión de las elecciones de Mil Termas, que llaman, en cinco estados. Pues le cuento que dos votaron a favor y tres estados votaron en contra. En contra de la marihuana que llaman recreativa. Porque aquí estamos listos para un nuevo debate sobre la marihuana recreativa. La marihuana no es recreativa, la marihuana destruye, la marihuana envicia, la marihuana mata. Pero cuéntenos cómo es ese debate que viene. Pues mucha atención porque se viene un debate muy interesante en la Comisión Primera del Senado porque llega, después de haber pasado por Cámara de Representantes, el proyecto de acto legislativo 033 del 2022 Senado y 002 del 2022 de Cámara, por medio del cual se modifica el artículo 49 de la Constitución Política y se regulariza el cannabis de uso adulto y se dictan otras disposiciones. Entonces, le cambiaron el nombrecito que intentaron meter durante tres o cuatro oportunidades, que era marihuana recreativa. Y ahora, para darle tranquilidad a la sociedad, le ponen regularizar el cannabis de uso adulto. Claro, usted pregunta, ¿y qué es eso del cannabis de uso adulto? No, eso es la legalización de la marihuana para personas mayores de edad. Eso es todo. ¿A mayores de 18 años? Sí. Entonces, muy bien. ¿Y quién es el patrocinador de eso? ¿Quién está detrás? ¿Quién es el sembrador de marihuana que está en el Congreso? Los autores son una lista larguísima de este proyecto. La mayoría son gente del progresismo, de los partidos de izquierda, que están pretendiendo hacer realidad ese logro, como lo han celebrado tantas veces. Vamos a ver cómo se ve el debate y me preocupa mucho que esto raye contra los tratados internacionales que ha firmado Colombia, que tiene suscritos, en lucha contra, precisamente, las drogas. Vamos a ver. Bueno, y es que ya hay artículo en la Constitución Nacional sobre el particular. Es que aquí hay artículo para todo y artículos larguísimos. ¿Usted recuerda el artículo sobre estas sustancias? Es el Acto Legislativo 2 de 2009, que se agrega al artículo 49 de la Constitución. Y dice así, tenga paciencia y escuchémoslo para que sepan a dónde vamos. El porte y el consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas está prohibido. Salvo prescripción médica. Con fines preventivos y rehabilitadores, la ley establecerá medidas y tratamientos administrativos de orden pedagógico, profiláctico o terapéutico para las personas que consuman dichas sustancias. El sometimiento a esas medidas y tratamientos requiere el consentimiento informado del adicto. Asimismo, el Estado dedicará especial atención al enfermo dependiente o adicto y a su familia para fortalecerla en valores y principios que contribuyan a prevenir comportamientos que afectan el cuidado integral de la salud de las personas y, por consiguiente, de la comunidad y desarrollará en forma permanente campañas de prevención contra el consumo de drogas o sustancias estupefacientes y en favor de la recuperación de los adictos. Al fin, pues, ¿dónde estamos? Pero eso es lo vigente y eso es lo que quieren quitar y eso es lo que quieren sustituir por la marihuana recreativa o por la marihuana para adultos. ¿No? Entonces ya le quitaron el nombre. Claro. Ya es la marihuana para adultos. ¿Y qué hace usted con alguien que lleva marihuana y con alguien que está distribuyendo marihuana para saber si se la vende o se la distribuye a adultos o a menores? En fin, en fin. Esto es una locura. Pero ¿hay alguien interesado en eso? ¿Hay alguien? No es sino que averigüe quiénes son los interesados en el uso de marihuana y por ahí derecho viene el uso de la cocaína también, tengas la seguridad. ¿Quién es el patrocinador de la ley? Es que esta es parte de la agenda de idiotización colectiva que están proponiendo porque una de las razones que había para poder votar por el cambio era esa precisamente, que haya libertad para que la gente pueda consumir lo que quiera. Pero es curioso porque aquí les gusta que la gente consuma marihuana pero les incomoda que consuma azúcar. Sí. Bueno, tiene usted razón. Tiene usted razón. La coca-cola prohibida y la marihuana permitida. La manzana postobón queda prohibida. Entonces lo que se puede consumir es marihuana o cocaína también. Vea pues, vea pues a dónde hemos ido a parar. Bueno.